El balón, el balón, el domingo vacilón, el balón, el balón, el domingo vacilón. El campeche y el cordón, le vamos a poner sabor con otra producto del famoso cazador. Ya que ya me digo, le digo que no rebote, porque estamos esperando a nuestro amigo el toche. El balón, el balón, el domingo vacilón, el balón, el balón, el domingo vacilón. Ay, mi banda, hijo, el bar, soy siriaco y queremos que hablemos algo de la selección. Una verdad que se miró, es realista, como dicen, ¿verdad? Y no queremos que nos malinterpreten, solamente vamos a cantar algo que se relaciona con el partido. No estamos haciendo leña del árbol caído. Hablemos de la sele en este fin de semana. Oye. Que perdió 1 a 0 frente a la sele colombiana. Que perdió 1 a 0 frente a la sele colombiana. Un bolsito de Falcao, que eso se calentó. Un bolsito de Falcao, que celebro contento. Descuido de la defensa, comenzando el segundo tiempo. Descuido de la defensa, comenzando el segundo tiempo. Oiga que sí, oiga yo, le voy a decir que aquí ya están empillando a ver como dicen las joyas como yo. Se empieza a ver la verdad en medio del vacilón. Se empieza a ver la verdad en medio del vacilón. Si Huanchope está preparado para manejar la selección. Si Huanchope está preparado para manejar la selección. El balón, el balón, el balón, el domingo vacilón. Voy a decir la verdad, voy a decir la verdad, de todo lo que yo he mirado. El que se sacó el cien, fue Teban Alvarado. No quiero decir cosas, yo no quiero decir nada. Pero lo cambiamos la goleada con tremendas atajadas. El balón, el balón, el balón, el domingo vacilón. Hablemos de David Vega, es muy hábil y se desplaza. Hablemos de David Vega, es muy hábil y se desplaza. Pero abusa con el balón y a nadie se la pasa. Pero abusa con el balón y a nadie se la pasa. ¿Qué pasó con Junior Díaz? Y no me digan bocón. ¿Qué pasó con Junior Díaz? Y no me digan bocón. Que lo pusieron a bailar, vallenato y hasta reggaetón. Que lo pusieron a bailar, vallenato y hasta reggaetón. El balón, el balón, el domingo vacilón. El balón, el balón, el domingo vacilón. Oiga, yo no soy técnico, pero yo creo que a Campbell lo metieron muy tarde. Campbell tenía que entrar arrancando el segundo tiempo. Cuando metieron a Campbell, yo se notó. Cuando metieron a Campbell, yo se notó. Hizo tremendos pases, pero David lo falló. Hizo tremendos pases, pero David lo falló. Campbell quedó animado, con ganas de aportar. Campbell quedó tomando, con ganas de anotar. Hizo otro pase muy bueno. Y el día lo vino a fallar. Hizo otro pase muy bueno. Y el día lo vino a fallar. El balón, el balón, el domingo vacilón. El balón, el balón, el domingo vacilón. Con las manos en la bolsa, Juanchope seguía breteando. Con las manos en la bolsa, Juanchope seguía breteando. ¿Será que con tal el menudo, o el frío lo estaba maltratando? Se la encontró. ¿Será que con tal el menudo, o el frío lo estaba matando? Bueno, y eso nos dijo nuestro amigo, el callador. Yo no me gusta cómo está dirigiendo Juanchope. Dice, con las manos en la bolsa, como contando el menudo. Dice, se le necesita, dice, más aquí tú, ¿no? No andemos con baños tibios, y hablemos a conciencia. No andemos con baños tibios, y hablemos a conciencia. Que entre Pinto y Juanchope hay una gran diferencia. Entre Pinto y Juanchope hay una gran diferencia. El balón, el balón, el domingo vacilón. El balón, el balón, el domingo vacilón.